Con más de 10.000 pacientes atendidos cada año, el modelo de medicina alternativa concebido e instituido por la enfermera Catalina Mendoza Redondo busca propiciar condiciones de bienestar en todos los ámbitos y dimensiones de la vida. E imprimir fortaleza a quienes pasan por tratamientos alópatas drásticos sin necesidad de que los abandonen, sino por el contrario, con la finalidad de ayudar a que los concluyan con éxito y con la menor afectación física y anímica. Se trata de recuperar la salud integral y potenciar el desarrollo personal, a fin de que cada paciente goce de bienestar físico, mental, emocional y espiritual sin descartar los tratamientos alópatas. Este modelo se ha ido perfeccionando hasta alcanzar el reconocimiento de instituciones de prestigio. Gracias a este modelo de medicina alternativa se ha constatado la recuperación de pacientes que, sin abandonar sus tratamientos alópatas, superaron lumbalgias, hemorroides, gastroenteritis, dermatitis, asma, migrañas, incluso cáncer, afectaciones renales, hepáticas, endocrinas y otras. Por sus bondades, puede aplicarse a personas de cualquier edad sin riesgo de provocar efectos secundarios. Con una técnica denominada escuchar al cuerpo, el modelo de medicina alternativa CMT detecta puntos de energía que pudieran estar demeritando la salud. Al resonar una campana a lo largo de la silueta del paciente, es posible notar cambios de vibración al pasar por órganos afectados. Durante el tratamiento, se drenan emociones que pudieran haberse somatizado en el cuerpo hasta propiciar estados de ansiedad, tristeza, depresión, neurosis u otros. Dependiendo de cada caso, se realizan sesiones de sauna, hidromasajes y vaporizaciones a base de plantas que poseen propiedades antiinflamatorias, sedantes, analgésicas, espasmódicas o relajantes. En tres días de tratamiento cefalo-caudal, de la cabeza a los pies, logramos que el paciente goce de un estado óptimo de hidratación y bienestar. Cuando se requiere, una serie de sesiones de quinoterapia complementan el tratamiento. Al cabalgar, la temperatura corporal del equino pasa al cinturón pélvico y a las piernas del paciente. El impulso rítmico se transmite a la región lumbar, de ahí a la columna vertebral y finalmente al cerebro del enfermo. Nuestros centros de atención se encuentran en Privada de Azalea 109, Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y Hotel Clínica La Casa de Don Basilio, Exhacienda La Soledad, Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Es importante que agendes tu cita al teléfono 01951-502-3100 o que envíes un correo electrónico o a salud arroba cmt.org.mx